Se fue acercando a mi Con cierta timidez El noven que esta vez Me vino a preguntar ¿Qué hablará del amor? El cual quería aprender Que ansioso por tener Mi respuesta final Me empezó a preguntar ¿Usted, señor? De acuerdo a su experiencia Dígame si en la ausencia No han dejado de amar También usted Que ha querido bastante Dígame si un amante Ya lo ha hecho llorar Y en vez de contestarle ¿Qué dije soy yo santo? ¿Qué pregunta muchacho? ¿Qué no me ve llorando? Usted, señor De acuerdo a su experiencia Dígame si en la ausencia No han dejado de amar También usted Que ha querido bastante Dígame si un amante Ya lo ha hecho llorar Tienes de contestarle ¿Qué dije soy yo santo? ¿Qué pregunta muchacho? ¿Qué no me ve llorando?